Hola, yo soy Nicolette Valdivia y hoy en Perspectiva hablaremos sobre la importancia de ahorrar. Hoy en día nos hemos olvidado de una de nuestras prioridades que es la de ahorrar, pues creemos que tenemos un estilo de vida asegurado y el ahorrar es un mal gasto de nuestro dinero y que nuestro futuro yo se encargará de eso. Pensamos que somos muy jóvenes y es tiempo de divertirnos y de ahorrar nos ocuparemos en un futuro. Pero eso no es verdad, pues no sabemos cuál es nuestro futuro y como se dice es de sabios ahorrar. Por eso me puse a investigar sobre cómo podemos ahorrar ahora que somos estudiantes y que no sea tan difícil y esto fue lo que encontré. Primero debes de buscar un empleo en el que puedas ganar algo de dinero. Puedes ser maestro de inglés o matemáticas o incluso buscar una empresa que te dé un trabajo de medio tiempo. De lo que recibas, ahorra un 30%, guárdalo en tu alcancía o en un lugar seguro y no lo gastes hasta que sea realmente necesario. Ponte una meta y así sabrás qué finalidad tienes para ese dinero que no te gastas. Eso es una gran motivación. Abre una cuenta de ahorros, así no tendrás la tentación de gastarlo. Haz un balance de tus gastos, así sabrás en cuáles puedes ahorrar e incluso en cuáles puedes dejar de gastar. Administra tus salidas de fiesta. Esto es, si sales tres veces a la semana, solo hazlo una vez y ahorra la de las otras dos. Compra de contado, así tendrás solo un gasto grande y no muchos pequeños e interminables. Puedes reciclar tus libros o cuadernos usados o incluso puedes venderlos para obtener una ganancia de estos. Si sigues estos consejos, podrás ahorrar mucho dinero e irte de viaje o comprarte un auto. Pero recuerda que la constancia es la base de un futuro mejor. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Perspectiva. Recuerda que hay más contenido de tu interés en www.mediosuagen.mx Yo soy Nicolette Valdivia y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.